Los glándulos linfáticos inflamados generalmente ocurren como el resultado de una infección por bacteria o por virus. En raras ocasiones los glándulos linfáticos inflamados son causados por el cáncer. Tus glándulos linfáticos, también llamados glándulas linfáticas, juegan un papel importante en la capacidad de tu cuerpo para combatir las infecciones. Funcionan como filtro puesto que atrapan virus, bacterias y otras causas de enfermedades antes de que puedan infectar otras partes del cuerpo. Las áreas comunes en las que podrías notar inflamación en los glándulos linfáticos incluyen el cuello, debajo de la barbilla, en las axilas y en la ingle. En algunos casos el paso del tiempo y las compresas calientes pueden ser todo lo que necesitas para tratar los glándulos linfáticos inflamados. Si una infección causada inflamación de los glándulos linfáticos, el tratamiento depende de la causa. Tu sistema linfático es una red de órganos, vasos y glándulos linfáticos situados en todo el cuerpo. Muchos glándulos linfáticos están localizados en la región de la cabeza y el cuello. Los glándulos linfáticos que se hinchan o se inflaman con frecuencia están en esta área, así como en las axilas y en el área del ingle. Los glándulos linfáticos inflamados son un signo de que algo está mal en algún lugar del cuerpo. Cuando tus glándulos linfáticos se inflaman por primera vez, es posible que notes lo siguiente. Una sensibilidad y dolor en los glándulos linfáticos, hinchazón que puede ser del tamaño de un guisante o frijol o incluso mayor en los glándulos linfáticos. Dependiendo de la causa de la inflamación, los glándulos linfáticos se pueden presentar otros síntomas y signos, como por ejemplo la secreción nasal, dolor de garganta, fiebre y otras indicaciones de una infección de las vías respiratorias superiores. También se puede presentar hinchazón general de los glándulos linfáticos en todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, se puede indicar una infección como la del virus VIH o la mononucleosis o un trastorno del sistema inmunitario, como el lupus o la artritis reumatoide. También ganglios duros, fijos y de crecimiento rápido, lo que indica un posible cáncer o un linfoma. También puede presentarse fiebre y sudores nocturnos. Los ganglios linfáticos son grupos de células pequeñas, redondas y en forma de poroto. Dentro de los ganglios linfáticos hay una combinación de diferentes tipos de células del sistema inmunitario. Estas células especializadas filtran el líquido linfático a medida que viajan por el cuerpo y lo protegen destruyendo los invasorios. Los ganglios linfáticos se ubican en grupos y cada grupo drena una área específica del cuerpo. Es más probable que notes una hinchazón en ciertas áreas, como en los ganglios linfáticos del cuello, debajo del mentón, en las axilas y en la ingle. La causa más común de inflamación de los ganglios linfáticos es una infección, particularmente una infección viral, como por ejemplo un refrío común. Otras posibles causas de inflamación de los ganglios linfáticos incluyen infecciones tales como faringitis por estetococos, sarampión, infecciones de oído, infecciones de diente o acceso, mononucleosis, infecciones de la piel o de heridas tales como la celulitis, virus de inmunoeficiencia humana. También la tuberculosis, ciertas infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la tosoplasmosis, una infección parasitaria resultante del contacto con el excremento de un gato infectado o de comer carne mal cocida. La enfermedad por el arañazo del gato, una infección bacteriana causada por el arañazo o la mordida de un gato. También por trastornos del sistema inmunitario, tales como el lupus, que es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el corazón y los pulmones. Así como también la artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta el tejido que recubre las articulaciones. También los cánceres, tales como el linfoma, que es un cáncer que se origina en el sistema linfático. La leucemia, que es un cáncer del tejido que forma la sangre del cuerpo, incluido la médula ósea y el sistema linfático, así como otros cánceres que se han propagado a los ganglios linfáticos. Otras causas posibles, pero poco frecuentes, incluyen ciertos medicamentos, como el medicamento anticonvulsivo fenitoína o llamado dilantin, y los médicos preventivos de la malaria. Gracias por ver el video.